El día de hoy estuvimos presentándole a más de 20 empresarios que es la escuela de habilidades y destreza. Con ello estamos garantizando unos mejores procesos de preselección, pero también mejores procesos de formación y de técnicas que puedan utilizar al interior de sus puestos de trabajo. Con esto esperamos que se impacte la productividad laboral incrementando en porcentajes del 30%. Los invitamos a ustedes, nuestros empresarios afiliados a Compensar, para que hagan uso de este servicio que es totalmente gratuito para ustedes.